En medio de una riña registrada en el balneario Hurtado de Valledupar, un hombre resultó herido de varios impactos con arma traumática. La familia de la víctima denuncia que el agresor que fue capturado en el lugar de los hechos quedó libre a las pocas horas. El hecho de intolerancia se registró sobre la tarde de este miércoles en el balneario Hurtado de Valledupar. De acuerdo a lo que manifestó la familia de la víctima, quien se encuentra en un centro médico de la capital del Cesar, el agresor que responde al nombre de Alejandro Enrique Álvarez Castaño, de 35 años, ya venían teniendo diferencias, por lo que al parecer en un ataque de rabia le disparó con arma traumática en la cara y otras partes del cuerpo. Posterior al hecho y según contó el hermano del lesionado y quien es comerciante de artesanías en dicho sector, Álvarez Castaño, que hace parte de la red de apoyo de la ciudad, fue capturado siendo dejado en libertad la mañana de este jueves, por lo que exige que el hecho no quede impune. Una persona se acercó al hermano mío, Alejandro Álvarez Castaño. ¿Cuál es esa persona sin medir palabras? Le ha ocasionado al hermano mío unas heridas con un arma en impacto de juego. Una en el rostro, una en la parte de atrás de la oreja, una en la costilla y una en la pierna. Cual a mí, él me tiró también, me disparó como dos veces, cual en una me roció con un proyectil. Entonces la inconformidad mía es que si yo ayer me sacan de la clínica, me dan el permiso de la clínica a la que venga a poner la denuncia, porque ellos mismos acuden allá al centro de salud, a la clínica, que vaya a poner una denuncia y necesitan una denuncia de una persona que de verdad tuvo ahí, que más que yo, que estuve en el medio de la pelea, en el medio de la riña, gracias a que no hubo muerto, pero sí, está muy grave mi hermano. Entonces yo voy allá de la clínica de manda para la EPS, cual yo voy pasando por el carril derecho del puerto de los bomberos, lo veo donde está el hombre libre afuera, libre, libre. Entonces la inconformidad mía, que si entonces la denuncia que yo hago como afectado y hermano de la víctima, ¿por qué ese hombre tiene que estar afuera? O sea, ¿por qué lo van a premiar? ¿Será porque como él tiene tres meses de tener un carnet de la red de apoyo? O no entiendo por qué, porque si a mí me tomaron ahí las declaraciones por una o quizá por más de una hora, cual fue un papel vigente, me dio bueno, ya esta denuncia está instalada, el hombre requiere orden de captura y ayer me mienten en la noche, tipo de las nueve de la noche, de que esa persona estaba en la permanente, me echaron una vil mentira. La persona me la encuentro por sorpresa, como mandada de Dios, me la encuentro aquí en la puerta de la URI afuera, afuera en la calle, no fue ni adentro, me la encontré afuera en la calle. O sea, como premiándolo, ha hecho, ha tenido muchos problemas en el río Guatapurí, pues cual los nombres se los puedo dar con los problemas que ha tenido, tiene demandas, tiene como unas cuatro o cinco demandas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la justicia de este país? ¿Que necesitamos justicia o que ellos esperan de que de pronto nosotros mismos, con nuestras propias manos, tomemos justicia habiendo una ley aquí que de pronto debe de poner su mano firme o la denuncia a mí agüechada al pote de la basura? ¿Qué le han dicho a las autoridades de por qué esta persona está volviendo? Pues nada, me hicieron el plan que han dado, no me dejan ingresar, quiero entrar otra vez, vine también como con ese tema, ¿cómo va el caso? Me encuentro la sorpresa, vuelvo y te digo, niña, la sorpresa que yo me doy es que lo encuentro libre en la calle. O sea, ¿qué pasa? Me tiraron la denuncia al pote de la basura o creen que o van a premiarlo porque esta persona sin medir palabras fue a matar porque le pegó un tiro en la cara, un tiro en la cabeza, un tiro en la costilla, un tiro en la pierna y a mí me tiró como dos disparos. Un proyectil de esos me roció por el dedo del pie derecho.